Buen día gente, hoy es un nuevo día, trampeando paraguayitos, así que esperemos tener suerte. También vamos a llevar el pega-pea. Bueno, acá preparamos a nuestro paraguayito, que es arisco todavía, pero está silbando. Ahora sí viene lo chido. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, estos son los dos paraguayitos que trampeamos la última vez. Así que vamos a ver si hoy tenemos suerte. Estamos acá como unos 10 metros del tramperini. Llegó un paraguayos bien colorados. Está un poquito más alfado. Está por ahí. Si lo vieron, lo vieron. Bueno amigos, captura de primer paraguayito. Ahora sí viene lo chido. Lindo pichón. Lindo pichón. Un mancat. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.